El corte andando de peces se registra en el río Paraná. ¿Cuál es el motivo? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Porque la realidad es que hemos tenido antecedentes similares en arroyos, vinculadas generalmente a las altas temperaturas en verano, pero no en esta época del año. Es por eso que fuimos a averiguar y estuvimos hablando con personas que trabajan en torno a la costa, a la altura del balneario La Florida. Esto nos decían. En los últimos días, las costas del Paraná, en el sector de La Florida, se llenaron de peces muertos. Fundamentalmente sábalos, pero también algunos otros ejemplares como patí y moncholos. Estas apariciones generaron muchas dudas y especulaciones entre quienes recorren habitualmente la zona. Eso es lo que me llama la atención, porque son pescados que sirven para comer. ¿Qué especies son las que están muertas? Esos son moncholos. Son moncholos, allá hay uno, acá hay otro, pero... Ahí se ve como un dorado, ¿no? A lo mejor no le sirve al pescador, porque saca a uno en la red y lo tira al agua, pero se vuelven porque se quedan sin oxígeno. La verdad que no tengo ni idea. A lo mejor porque estuvo mucho tiempo abajo. Claro. ¿Viste? Porque si creció... Yo vine el viernes, los caños aquellos estaban afuera del agua. Ahora mirá dónde están. Si creció un pedazo así, más o menos un alto así. No tengo ni idea. ¿Por qué están muertos? Pero esto no es nada. Había mucho más, ¿eh? Antes, antes, antes. Ahora no, ahora no. Ahora no se ve. Aparte que acá no están los pescadores. Los pescadores están allá en el espigón de Central. ¿Viste? Y esto no sé, porque la verdad, a lo mejor creció de golpe, tomaron mucho oxígeno y se murieron. ¿Viste? No, yo creo que es natural, es la contaminación. Los pescadores sacarán el pescado, lo que sea, pero lo que mate el pescado es otra cosa. Yo calculo... ¿El río tan bajo los días anteriores que haya influido? No sé, porque ha habido bajantes grandes, pero mortandad de peces no se ha visto. Siempre se ven cuando hay algo que los afecta, una contaminación, la falta de oxígeno. Sí, lo que estaba viendo, sí, porque digo, hace mucho que yo no venía y se nota. Se nota que hay muchos pescados muertos, que me llamó la atención también. ¿Qué ejemplares viste o reconociste? Generalmente el que más se ve es el sábado, que es el que chupa. ¿Entendés? Después los otros, pero el más que se ve es el sábado. Quienes más conocen el río aseguran que esta mortandad de peces no es por la bajante ni por factores vinculados a una supuesta contaminación del agua. Se lo atribuyen a pescadores con poca experiencia, que tiran al agua los ejemplares pequeños que quedaron atrapados en el trasmayo pero lo hacen mucho tiempo después, cuando a veces ya pasó una hora desde que recogieron las redes. Y afirman que aunque los pescados sigan vivos, después se termina muriendo en el agua y la correntada los trae hacia la orilla. Son pescaditos que ya los sacan y son chiquitos y los vuelven a entrar al agua. Pero es porque ya los sacan con la malla y una vez que los sacan con la malla en lo que el sábado te puede durar una hora. Hasta que vos pasas el rígido todo, se desmueve. No, siempre, todo el invierno, siempre igual. Vos siempre venís el invierno, siempre va a haber eso igual. No hay ningún problema. No hay ningún problema.